Hola que tal mi gente como estan? Mi gente antes de comenzar el video le voy a pedir por favor que se suscriban a mi nuevo canal de youtube Diamante Oficial Beat mi gente Esto lo hago porque voy a subir diferentes ritmos de beat ya sea trap, reggaetón, danzor, bombad Y quiero tener otro canal alterno Así que quiero que me apoyen mi gente ahí y se suscriban para seguir creciendo Bueno le tengo un regalo también a todo aquel que se suscriba Aquí le dejo mi instagram, puede enviarme un mensaje a cada suscriptor Y yo le voy a regalar un beat Así que todo aquel que se suscriba ya sabe tendrá un beat gratis Solo tienen que escribirme al instagram y listo Así que hasta la próxima mi gente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.